Damos que Bolivia tiene nuevas reservas de gas. El presidente ha informado de un nuevo hallazgo. El pozo gasífero Boicobo Sur X1, ubicado en la provincia de Luis Calvo del departamento de Chukisaca, se convirtió para el país en el regalo de Navidad, que permitirá una mejora de la economía boliviana. El pozo tiene un TSF, es decir, un trillón de pies cúbicos de reservas de gas. La perforación inició en octubre del 2019. Se alcanzó más de 5.000 metros de profundidad. El proyecto se gestó con yestimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el consorcio Repsol Shell y Pai. La inversión fue de 74 millones de dólares, aunque se había previsto utilizar más recursos, pero el hallazgo de gas se produjo antes del tiempo programado. El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó la buena noticia. Un megacampo que está ubicado en el bloque Caipipendi, en el área de Huacaya. El pozo es Boicobo Sur X1. Es muy importante para nosotros los bolivianos. Sabemos que no todas las fases de exploración son exitosas. Hay veces que una empresa puede tener éxito, como en este caso, y felicitamos a todo el equipo de estas empresas, a nuestro equipo de YPFB, a nuestro equipo del Ministerio de Hidrocarburos, que ha estado autorizando y dando todo el trámite para que se pueda realizar esta exploración. Y por lo tanto, Bolivia ya cuenta con un nuevo megacampo, un nuevo megapozo que está ubicado en Boicobo Sur, el X1. Se espera que el pozo empiece a producir en un año. Esta no es la única buena noticia en materia hidrocarburífera. El 19 de este mes también se confirmó el hallazgo de reservas de petróleo por 13,7 millones de barriles y 76,8 billones de pies cúbicos de gas natural.